Oye mulata, sandunguera Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebata Ella no es trigueña, ella no es morena Rubia no es ni es blanca, tremenda mulata Deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebata Oye mulata sabrosa Música